Es que las predicciones del eliminado de Hexatlón en la sexta semana pintan bien para ambos equipos, mientras uno se queda con ventaja de que ninguno de sus atletas saldrá. Otros se quitaron gran peso encima y es que hoy domingo 17 de diciembre descubriremos cómo se desenvuelve el asunto. Los sitios de especulaciones del reality han dado a conocer las diferentes filtraciones sobre el próximo atleta eliminado. Al tratarse de un programa que no es grabado en tiempo real, muchas de las fotos e imágenes son reales. Sin embargo, nada es absoluto, hasta que lo veamos en vivo. Y es que según los sitios de especulaciones, el próximo atleta eliminado será una mujer del equipo azul. Por tener una estadística con porcentaje negativo, puntos bajos y ser de la menor de rendimiento. La competencia en el duelo de eliminación se disputa entre atletas rojas y azules con menores puntos, saliendo vencedoras las rojas. Giovanna Gallarda se convertirá en la próxima eliminada de Hexatlón. Se dice que su salida aliviará al equipo azul porque no aporta nada de puntos en los duelos. También los fanáticos estarán felices de que deje de mermar la buena competencia que se podría tener contra los rojos. No cabe duda que el eliminado de la sexta semana está filtrado en los sitios de especulaciones. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Tú qué opinas? Haz tequila nota. No olviden dejarnos sus comentarios. Activar la campanita. Express Noticias. Teo canal.